Hola Arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arklev. Comencemos. Rotterdam Rooftop Wall, siendo reconstruido en una parte importante luego de la segunda guerra mundial, el centro de Rotterdam tiene grandes superficies de techos planos que son un territorio inexplorado y raramente usados por personas. MBRDB y Rotterdam Rooftop Days se proponen explotar la utilización de dichos techos y enseñar cómo pueden ayudar a formar una urbe sana, animada y llamativa, al equiparlos para generar energía y alimentos, almacenar agua o acondicionarlos como espacios de esparcimiento. Del 26 de mayo al 24 de junio se celebrará el mes de la arquitectura de Rotterdam, evento para el que se ha diseñado un recorrido por los tejados de la ciudad que les dará a los visitantes una muestra de este potencial en el interior de la urbe. El punto culminante de la ruta será un puente aéreo que conectará los gigantes almacenes de Wiggenkorf hasta el techo del pedestal del World Trade Center, brindando vistas sensacionales de Kulshin Shell, una de las calles principales de Rotterdam. Xing Brand Guhan Real Estate Project AEDAS Architect ha resultado ganador del concurso Xing Brand Guhan Real Estate Project. Ubicado en el punto de partida del futuro eje de desarrollo del distrito comercial de Wuchang Bixiang, en una parcela cercana al río Yangtze que proporciona increíbles vistas panorámicas, el proyecto de AEDAS Architects se compone de una torre comercial de 150 metros de altura y una torre de apartamentos de 100 metros de alto, sobre un podio comercial inspirado en la cultura corporativa del cliente, en el que un bucle infinito envuelve el patio central, conectando las funciones y los espacios al mismo tiempo que destaca las tiendas minoristas y la galería empresarial en el segundo y tercer piso. El diseño basa su disposición espacial en la creación de un Xing Park en el nivel del podio para permitir la interacción social mientras se extiende la vegetación hacia las torres. Un estudio de ciencia ficción. El taller Palapa de Agustín Hernández es una de las principales obras de la arquitectura brutalista mexicana y por primera vez abrirá sus puertas al público, tras ser intervenido por las curadoras de arte Carlota Pérez Jofre y Ana Pérez Escoto de la Galería Peana, transformándolo en el escenario de una exposición donde obras de artistas contemporáneos dialogan con el universo simbólico de su arquitectura. El edificio se levanta en medio de un barranco del bosque Chapultepec con una estructura metálica de 40 metros que se eleva por encima de los árboles y se compone por cuatro pirámides de hormigón con dos de ellas invertidas dando la sensación de flotar a la altura de la carretera. La entrada se destaca por una pasarela que lleva dos comportas doradas que parecen el acceso a una nave espacial salida de una película de ciencia ficción. Y al ingresar se puede palpar la sensación de estar en un decorado al estilo Star Wars debido a las formas de los espacios y el equipamiento presente. Las tres plantas del edificio se conectan por medio de una escalera en espiral con peldaños metálicos triangulares y sin barandilla que atraviesa verticalmente todo el taller. La primera planta era la zona de trabajo del artista y es aquí donde se ha realizado la intervención para organizar la exposición por parte de las curadoras. Centro de Neurociencia y Psiquiatría en Araú. El estudio de arquitectura danés Big liderado por Viet Ingels hizo público su proyecto para el nuevo centro del Hospital Universitario de Aarhus donde se combina la atención médica de enfermedades tanto físicas como mentales que afectan al cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso con la investigación científica de la psiquiatría y la neurociencia. El edificio abarca 19.852 metros cuadrados distribuidos en seis pisos que se disponen en torno a un atrio central con un diseño inspirado en los pliegues del cerebro que ayuda a optimizar el aprovechamiento del espacio dentro del predio. La zonificación del edificio se diseñó desde la vinculación de las funciones que tienen en común los diferentes departamentos que integran el hospital favoreciendo la interacción entre ellos. Además, el edificio en sí también se vincula con el resto del campus compuesto por edificios de ladrillo al integrar en su fachada paneles de hormigón rojizo que también hacen referencia al tejido cerebral. El equipo de diseño del nuevo centro fue liderado por la arquitecta Victoria Millentrup y su inauguración está prevista para 2026. Pritzker 2022 El arquitecto originario de Burkina Faso Francisqueré ha sido galardonado con el premio Pritzker 2022 convirtiéndose en el primer africano en hacerse con él que es el premio más prestigioso de la arquitectura mundial considerado el Nobel de la arquitectura. Un galardón más que merecido para este arquitecto formado en Alemania país al que arribó en 1985 con una beca de carpintería para cursar la secundaria que se ha dedicado a utilizar su formación para mejorar la vida de sus compatriotas mediante el desarrollo de edificios energéticamente eficientes con bajos recursos y utilizando técnicas de construcción y mano de obra local. En 1998 estableció la fundación Queré para recaudar fondos y abogar por el derecho de los niños a un salón de clases cómodo siendo su primer edificio la escuela primaria Gando su ciudad natal en 2001 que fuera construido con los aportes y mano de obra de los lugareños elaborando a mano casi todas las partes de la escuela guiados por las formas inventivas de los materiales autóctonos y la ingeniería moderna del arquitecto. La escuela de Gando le llevó a ganar el premio Aga Khan de arquitectura en 2004 y tras establecer en 2005 su estudio Queré Arquitecture siguió con la construcción de edificios educativos y hospitales en Burkina Faso, Kenya, Mozambique y Uganda mejorando las oportunidades y condiciones de educación y atención médica para esa zona de África. Y hasta aquí por hoy Arquenautas, si quieren profundizar sobre el tema tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado además de dejarme en comentarios que les pareció. Nos vemos en el próximo video.